¡Hola, Luisa! ¿Cómo estás? Yo encantada con ese nombramiento que te han discernido para Gloria de las Mujeres. Estoy segura que vas a hacer una labor estupenda en la Asociación Mundial del Boxeo Amateur. Eso es lo que se había visto, que una mujer estuviera en ese deporte que no es fácil y tú diste el paso al frente. Yo te felicito, te deseo el mayor éxito y mucha fuerza. Así es que a echar para adelante, mi amiga, porque en esos cargos tenemos que demostrar verdaderamente que estamos convencidos que es lo importante para las mujeres, para la juventud, para el mundo entero. Y el Comité Olímpico Internacional se siente verdaderamente feliz por lo que has logrado. Te mando un buen abrazo y de nuevo muchas felicitaciones.